Exclusivo, discurso de Tronte ayer en New Hampshire para ti y en español. Que lo disfrutes. Oh, muchas gracias. Vaya, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes. Hoy me encuentro aquí ante una multitud impresionante. Es maravilloso escuchar sus voces, ver su entusiasmo y saber que están buscando un cambio. Estados Unidos necesita un cambio y estoy aquí para asegurarme de que eso suceda. Quiero destacar la relación especial que hemos construido con el estado de New Hampshire. Ha sido verdaderamente increíble. Desde el momento en que pisé esta tierra, sentí una conexión única con ustedes. Y ahora me complace informarles que acabo de visitar la oficina del secretario de Estado de New Hampshire, donde oficialmente me he inscrito para las primeras primarias en la nación. Es un gran honor y una responsabilidad que tomo con seriedad. Estoy comprometido a representar sus voces y sus intereses en este proceso electoral. La importancia de las primeras primarias en la nación no puede ser subestimada. Son un momento crucial en el camino hacia la elección presidencial. Y estoy aquí para asegurarles que lucharé por ustedes, por su futuro y por el cambio que tanto anhelan. Juntos podemos arreglar este gobierno y construir un país mejor para todos. Una vez más, quiero expresar mi gratitud por estar aquí hoy y por su apoyo. Sigamos adelante juntos hacia un futuro brillante para Estados Unidos. Y sabes quién te mantuvo primero en la nación, ¿verdad? Hubo diversas fuerzas malignas que intentaron socavar tu posición. Y hoy en día, lamentablemente, aún hay muchas influencias negativas que buscan debilitarte. Sin embargo, nos mantuvimos firmes y decididos a no ceder ante esas presiones. No poseo la valentía necesaria para dar un paso atrás. Nunca lo he tenido. Desde el comienzo me comprometí a permanecer en este lugar. Y así lo hice. Eres el primer mandatario de la nación y te feliz por ello. Nuestra victoria en las elecciones de 2016 nos catapultó hacia la nominación republicana. Y siempre guardaremos un lugar especial en nuestro corazón para New Hampshire. Además, debo resaltar que en las elecciones de Dommel-Bainty logramos un gran desempeño, superando ampliamente nuestros resultados anteriores. Obtuvimos casi 12 milones de votos adicionales. ¿Sabes qué significa eso, verdad? Cuando nos preguntan cómo nos fue en 2020, puedo decir con certeza que fue mucho mejor que en 2016. No permitiremos que suceda lo contrario. Debemos permanecer vigilantes. En menos de cuatro meses, ganaremos las primarias de New Hampshire y reafirmaremos nuestro liderazgo en esta gran nación. Los grandes chicos y grandes personas son fundamentales para el éxito de cualquier organización. En el caso del fiscal del condado de Hillsborough, John Coughlin, su relación con Corey Lewandowski ha sido clave desde el comienzo. Corey ha sido un aliado leal y cercano, brindando apoyo y confianza en todo momento. Desde los primeros días de la campaña, Corey mostró su confianza en el liderazgo de John, asegurándole que estaba destinado a ganar por un amplio margen. Su visión estratégica y su constante informe sobre las encuestas permitieron a John mantenerse al tanto de su posición y avanzar en la contienda electoral. Esta relación especial entre John y Corey comenzará prosperando, ya que ambos comparten un amor profundo por el estado de New Hampshire y una dedicación inquebrantable hacia su comunidad. Corey Lewandowski, un hombre excepcional, ha demostrado su compromiso y amor por el estado de New Hampshire a lo largo de los años. Su presencia constante y apoyo incondicional hacia John Coughlin durante su campaña y más allá lo han convertido en una figura destacada en la vida política del condado. Corey ha sido un confidente y asesor clave para John, brindándole información valiosa y motivándolo a seguir adelante en momentos difíciles. Su conocimiento profundo de la política local, combinado con su experiencia en campañas electorales, lo convierte en un activo invaluable para el equipo de John. Amigos, quiero hablarles de un gran hombre que ha sido un pilar fundamental en nuestra campaña, Corey Lewandowski. Corey ha trabajado duro todos los días para mantener a John informado sobre su liderazgo en las encuestas y para apoyar su candidatura con lealtad y confianza. La relación entre Corey y John es un ejemplo de la importancia de tener personas fieles y honestas en el ámbito político, un factor clave para triunfar y servir eficientemente a la comunidad. También quiero reconocer el trabajo de una gran mujer que ha sido una aliada importante en nuestra causa, Caroline Carter. Caroline, como presidenta honoraria de nuestra coalición de veteranos de New Hampshire para Trump, ha demostrado un profundo compromiso y respetó por nuestros veteranos. Él sabe muy bien quién es Albaldícero, un héroe que ha dedicado su vida a servir a nuestra nación. Albaldícero es un verdadero defensor de los veteranos y su trabajo incansable ha sido esencial para garantizar que recibamos el cuidado y el apoyo que nos merecemos. Gracias a su liderazgo y al trabajo conjunto de la Asociación de Veteranos, los hospitales y otros grupos relacionados, hemos logrado una calificación histórica en el cuidado de nuestros valientes hombres y mujeres en uniforme. Obtuvimos una calificación del 92% de aprobación en el trabajo realizado por la VA, superando con creces a cualquier otro periodo anterior. Esto es algo de lo que todos debemos estar orgullosos y es un testimonio del compromiso y dedicación de todos los involucrados. Pero no nos conformamos con eso, amigos. Seguimos trabajando para mejorar y brindar el mayor cuidado posible a nuestros veteranos. Y por eso también estamos comprometidos en la construcción de un gran hospital que esté a la altura de las necesidades de nuestros veteranos. Este hospital no solo será un lugar donde recibirán atención médica de calidad, sino que también será un símbolo de nuestro agradecimiento y reconocimiento hacia aquellos que han servido a nuestra nación con valor y honor. Estamos comprometidos en ofrecerles instalaciones modernas y equipadas con la última tecnología médica para que puedan recibir el cuidado integral. Mis patriotas, tenemos todo listo para ganar, pero tenemos que tener cuidado con los tramposos. Tienes que salir y tienes que vigilar a esos votantes dudosos. No te preocupes por votar. Ya tenemos muchos votos. Tienes que vigilar la noche de las elecciones, o mejor dicho, el mes de las elecciones. Algunas de estas cosas duran 53 días. Es una vergüenza. Queremos volver al sistema antiguo. Votación el mismo día. Papeletas en papel. Identificación del votante. ¿Verdad, amigos? Identificación del votante. Déjame ver aquí tu identificación. Pero hoy estoy muy contento de recibir el respaldo de una persona muy especial. Bill Knapp, sheriff del condado Bill Wright. Gracias. Bill, ¿dónde está Bill? Gracias. Bill, eres un gran hombre. Amigos, Biden dijo que si quieres detener a los agresivos oscuros, entonces tienes que darle miles de millones de dólares para apoyar a los extranjeros ilegales que invaden los Estados Unidos. Saben, muchas de las personas que entran son hombres jóvenes y fuertes. Y están entrando desde áreas que están en guerra, muchas áreas diferentes. Tenemos muchas guerras en marcha. De repente no teníamos guerras. Derrotamos al grupo del mal al 100%. Saben lo que hicimos. Pero tenemos muchos problemas diferentes. Podríamos terminar muy mal en un tercer conflicto mundial porque tenemos un presidente incompetente. Los Estados Unidos tienen una influencia tremenda en lo que está sucediendo en el mundo. Y mucha gente no se dio cuenta hasta hace poco. Tienes que ser respetado como país. Tal vez temido, pero sobre todo respetado. Mis patriotas, quiero denunciar el discurso de Joe Biden como una grotesca traición a Israel y un confuso lío de belicismo neocon, un desastre americano. Quieren que América sea la última, señoras y señores, metiéndonos en conflictos en el extranjero y distrayéndonos de tantos desastres en casa. Miren lo que está pasando en nuestro país. Y ni siquiera lo han visto todo. Han dejado entrar, creo, a 15 millones de personas desde todos estos lugares diferentes. ¿Y qué creen que va a pasar con todas esas personas? No están entrando solo porque les guste nuestro clima. Están entrando por muchas razones malas. El torcido Joe ni siquiera puede subir las escaleras del Air Force One. Saben, no se ve horrible. Quieren ver a un hombre o a una mujer salir del Air Force One con dignidad, saludar a todos. Este tipo usa las pequeñas escaleras. Las llamamos las escaleras de los niños. Y ahora lo hace siempre porque no puede subir o bajar bien. Creo que le cuesta más subir. Se supone que eso debería ser más fácil. No sé, no quiero ni pensar ni hablar de eso o de cómo se pierde en el escenario. No puede encontrar la salida del escenario. ¿Alguna vez lo han visto dar un discurso? Sí se le puede llamar así. No tendríamos inflación. No tendríamos ninguna inflación ahora mismo. Fue la energía la que se disparó como un cohete. Él la paró. Simplemente no más. Lo tenemos todo. Gracias. Suena como un buen candidato. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Levántate. Déjame verte. Eres un hombre de verdad. Eres un hombre de verdad. A diferencia de Joe Biden, yo estaré con nuestro amigo y aliado, el Estado de Israel, al 100%. Estaremos con él al 100%. Y a diferencia del torcido Joe, apoyaré totalmente la misión de Israel de asegurar que el grupo rebelde jamás sea derrotado, desmantelado y destruido para siempre. Tienen que acabar con ellos. Y tienen que tener cuidado con su tipo de agresión. Entrar tiene muchos riesgos. Con las minas que hay por todas partes en los túneles, pueden pasar cosas muy malas. Hay otras formas de hacerlo también. Pero ellos saben lo que hacen. Y tienen que hacerlo bien. Pero tienen que ser duros. Y tienen que ganar. No tienen opción. Tienen que ganar. Incluso mientras Biden estaba hablando, los títeres iraníes estaban atacando los activos militares de Estados Unidos de América en la región. Mientras él está hablando, están disparando a nuestras bases militares fuertes. Están disparando misiles que nosotros decimos como, oh, está bien, solo otro día más. No es otro día más. ¿Recuerdan cuando yo hice algo a Irán y dispararon misiles? Bueno, esos son misiles muy precisos normalmente, pero notaron que todos falaron, ¿verdad? Me pregunto por qué fallaron. Me pregunto por qué fallaron. Fueron a una base donde teníamos mucha gente en esa base, pero todos cayeron fuera de la base. Me pregunto por qué. Habríamos tenido un acuerdo en una semana después de las elecciones. Unos dos días después de que me fui, dije, qué bien lo hicimos. Lo hicimos genial. Lo hicimos genial porque éramos respetados y probablemente temidos. Pero las elecciones fueron manipuladas y, tristemente, el torcido Joe renunció a mis duras sanciones inmediatamente, a Irán. Y ahora, una vez más, Irán probablemente tiene cerca de 100 mil milones de dólares para financiar el terrorismo. E Israel está pagando un alto precio. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.